un saludo a todos los hermanos y las hermanas que están activos con los tutoriales a propósito del último tutorial que hicimos de la portada con elementos en cromo les voy a dejar en la descripción de este vídeo esas mismas imágenes que utilizamos para ese tutorial pero en esta oportunidad se los voy a dejar con un efecto diferente un efecto tornasol que se ve bastante brutal y bastante cool a todos aquellos que no han visto el tutorial anterior si quieren saber cómo se utilizan estas imágenes vayan hasta allá y ven cómo se arma el diseño se les voy a dejar en esta oportunidad de 1000 x 1000 píxeles para que las descarguen gratuitas y si las quieren descargar a full calidad las pueden encontrar en patreon.com slash corleone ahí las van a conseguir a 3000 por 3000 píxeles con la máxima calidad la mayor calidad posible ya saben cómo es y recuerda suscribirte a los que no se han suscrito que hay bastante gente que ve los tutoriales pero no está suscrita también dale like al vídeo si te gusta obviamente si no te gusta arranca nos vemos en el próximo tutorial que ya estoy trabajando en él no sé cuándo va a salir debe salir esta semana pero nos vemos por la misma vía así que activo todo el mundo y nos vemos por ahí